Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le ponéis nombre al proyecto, por ejemplo, esto sería Drone Control Sierra Bermeja, por ejemplo. Le ponéis aquí arriba el nombre, Drone Control Sierra Bermeja. Archivo, guardar en tu ordenador. Cuando se guarda, ¿dónde va? Se va a la carpeta de descarga, igual que cuando descargué algo en el móvil. ¿Qué pasa? Que el móvil sabe, si es una foto, va a la galería. Pero si es un archivo, va a carpeta, ¿vale? Y va a la carpeta de descarga. Y esto es lo que me tenéis que subir. El archivo tiene una extensión que es SB3, que es bloque de scratch de versión 3, lo que sea me da igual. Eso no se puede tocar, el nombre sí. Si no tiene nombre, le podéis dar al botón derecho, le cambié el nombre y le ponéis, por ejemplo, este la he hecho. ¿Quién la he hecho? Ana de Arme y José Luis. Así, pues ya. ¿Vale? Así se guarda. Siguiente.